¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga! ¡Dentro vídeo! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO y bueno, vídeo rapidito, super informativo y super emocionante, ¿vale? Que menos, entonces deciros familia de primeras que creo, si no me equivoco, actualmente tendrían que estar desactivados los gimnasios, por lo que si tú te acercas a uno de ellos no vas a poder combatir porque actualmente están trabajando en las nuevas novedades. Entonces, este sería, digamos, el primer punto, ¿sí? Filtración que lo flipamos. Uno de los colaboradores, lo cual ha quedado anonimato, ¿vale? Para que no pongamos en riesgo su trabajo, el cual pues simplemente ha filtrado de que Niantic está trabajando en un tráiler de lanzamiento de los nuevos gimnasios. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Bueno, se irá a hacer un tráiler de los nuevos gimnasios. ¡Ojo, ojo, eh! ¡Tráiler de los nuevos gimnasios! ¿En serio? O sea, ¿no? O sea, ¿no os dice nada? Bueno, venga, va, os lo voy a decir así de fácil. Niantic, ya lo sabéis, como cualquier otra empresa, pues no es que haya hecho tráileres así para cada cosa, ¿no? No tenemos un tráiler para cada actualización. Pero sí que hemos tenido un tráiler para la salida de la segunda generación. Por lo tanto, si Niantic se molesta en hacer un tráiler con personas reales mostrando los nuevos gimnasios, aquí... jejejeje... hay crema, ¿eh? Aquí hay crema de la buena. Por lo que vamos a estar pendientes en los próximos días a ver cuándo se suelta. Lo que quiero deciros es que está más cerca que nunca. ¿Y por qué? Sencillo. Ahora mismo estamos en pleno evento tipo hielo, tipo fuego, como todos sabréis. Y va a finalizar el día 20. Por lo tanto, ahora mismo estamos todos ocupados capturando estas criaturas. Pero tras finalizar el evento, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, sencillamente sí o sí Niantic se tiene que sentir forzada a soltar la versión 0.65 con correcciones de errores, nueva incorporación de los gimnasios... Aunque, ojo, no tienen por qué estar activados, pero sí ya implementados. A lo que voy, cambiamos de número, nuevas cositas añadidas al juego, ¿sí? Entonces, lo normal, sí que es cierto que tendría que entrar ya los nuevos gimnasios aquí en Pokémon GO tras la actualización, ¿no? Quiero decir, el mismo día 20, que sería el martes que viene, pues finalizamos evento y entramos de nuevo en una nueva actualización con ya los gimnasios activados y totalmente renovados. Pero, ojo, como ya conocemos los simpatiqueones de Niantic, que no son de aquello... Que sí, que no sueltan todo a la primera, ¿no? Pues apostaríamos a que en lugar de ser la semana próxima, pues tendríamos que esperarnos una próxima semana, concretamente del día 27 de junio hasta el día 2 del 7, el cual, pues es el margen que se le daría para implementar ya, ahora sí que sí, los nuevos gimnasios. Por lo que estamos hablando, entre una y dos semanas para tener nuevas funcionalidades aquí dentro de Pokémon GO. Entonces, antes de finalizar, muchos os preguntaréis, ¿y los legendarios? ¿Dónde están las batallas entre entrenadores? ¿Dónde están los intercambios? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a hablar en próximos vídeos. Así que sin más, espero que os haya gustado este. Si es así, reventad ese botón a likes, suscribiros aquí al canal si no lo estáis para no perderos nada. Y ahora sí que sí, que acabéis de pasar un feliz día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!